¡Cocú! ¡Mete los puntos y dame un poco de Kif! Esto empieza ahora por... Amigos, utilizar vuestros puntos ponlos en... ¿Cómo se dice esto? La apuesta, la apuesta de quien va a ganar y ahora empieza Darsim contra Ken Francia contra España y empieza ahora mismo Vamos a ver como Kaze contra el Darsim que es muy bueno ahora mismo en la quinta temporada de Street Fighter V Realmente es muy bueno y ya veis como Mr. Crimson ahora es así, seguramente mejor jugador de Europa y vamos a ver lo que está capaz de hacer nuestro amigo López y como nuestro Kaze nacional va a hacer algo y empieza bastante bien el jugador francés en este primer round mientras es muy bueno para eliminar ese primer round y empez a un cuadropecting La primera ronda para la Francia es comenzar. Oh, mira esto, esto es un conocimiento de matchup a su total, comenzando con un pequeño Tatsu para cubrir cualquier cosa que el Datsing podría oponer, y va muy rápido, va a tener el stun? No, 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 no. Hay una buena defensa de Lapeth, pero quizás no será suficiente, el stun se ha ido y todo tiene que volver. Muy bien, muy bien escuchar este jugador. Sí, un jugador de Kaze, muy agresivo en esta ronda, tiene que ser uno de los mejores jugadores, en neutral y, sabes, ¿Cómo se dice el corner en español? A ver, que me faltan las palabras. Cuando estás en el corner, da igual, bueno, contra quién, lo único que puedes hacer es, bueno, sabes, quedarte ahí y esperar que haya un... Sí, gracias, gracias. ¡Oye, oye, 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 el comentador! Estoy aquí. Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí y este es muy bueno aquí, es un muy buen comenzar. Vuelve aquí a Kaze convertir este Tatsu para cubrir el cuarto y ahora el fun comienza para el campbério. Se va a ser muy interesante, y por último, voy a por lights, y por vTrigger 2, ¿sabes? Pensé que podría ir por vTrigger 1 pero no, prefería estar en vTrigger 2, lo que no es un error que no es malo pero cuando se ve cómo es muy eficiente con vTrigger 1, pues comenzar a preguntar si vTrigger 2 tiene algún uso en el juego muy buena esta esta el teleporte del teleporte este de del bueno del del lópez que se sale del dragon punch muy bueno y ahí se lleva su primer round lo ves que se necesita adaptarse un poco encontrar y buscar dónde está el ritmo del partido y a ver cómo lo hacen muy bien ahí muy bien este antier y aire es muy bueno y vamos a ver se lo lleva muy bien con el caso que es muy agresivo lo que estaba diciendo en francés que es muy 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 agresivo mira de esto él seguramente que se juega el noviembre sin neutral realmente no quiere esperar y ahí lo tiene una buena conversión que no funciona el pressing es muy bueno pero no pero no con una teleportación pues se sale de ningún cualquier se sale de esta situación y ahí está bastante bien lópez a ver a ver lo que está pasando ahí a ver pues mira otra vez pero no esta vez no 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 lo consigue hacer el tatsu da igual muy buena muy buena muy buena el frame muy bueno el frame trap aquí hola flauta esta buena la primera flauta del partido tío y a ver que se le mata con esto no que le mata con esto vaya tío bueno les dégâts sont là les dégâts sont là ah y nos regale kazé ouais les dégâts sont là un partout alors les gars je ne sais pas si si vous avez une préférence pour le fait que je commente un coup en espagnol un coup en français un coup en anglais si vous préférez je fasse plus un round chacun ou bref ou que je fasse au feeling vous me dites et je pour le moment je suis un peu je teste parce que c'est pas évident il parle pendant que je teste tout ça pardon pardon mais kazé kazé il a pas le temps il a mis son adversaire avant quand il trouve un tremble chimie et il trouve le stun qui va faire très très mal je ne pense pas que ça va tuer mais ça va faire des dégâts et là il reste une petite ouverture est-ce qu'il va tenter un pif non pas de flaut ici reste bien il reste solide lopez décalage décalage pour essayer de carottes une choppe c'est bien joué alors pour information snake en termes de public on a à peu près 50% de français et 50% d'espagnol ah bah on va plutôt s'orienter sur ça d'accord así que estamos muchos hay muchos espagnols esta noche no decirme ahí que que yo no lo veo porque yo estoy concentrado en el partidazo que tenemos y ahora tenemos al casi que realmente bueno se la lleva pero mira este tatsu en medio del campo que se lo lleva pero a mí me parece que lopez ya va a empezar a poner en marcha su juego que lo va que muchísimas veces ahí tenemos al alcalde que envía al sur y quien sabes que hay co para pillar a un salto de de lopez pero lopez se teleporta que bonito es que bonito lo que hace ahí el jugador francés pero bueno a ver a ver una activación del bit trigger a ver lo que hace no se le pega en el pressing prefiere intentar algo realmente es muy muy ofensivo casi ya lo sabemos por lo que por si no lo sabéis que hace mucho tiempo haciendo stream con con en el twitch y bueno ya por lo que por los que le conocen un poco ya saben que realmente es muy 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 agresivo y hay que hay que ser muy 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 paciente para para poder sacarte de ésta y a ver a ver que la chocina el show del ken exacto mom un emsa que hace unos cuantos hijos de vida me encanta me encanta y decirme así que si hay algo que no está bien en español que para para que pueda mejorar que decírmelo y que la verdad es que no estoy muy acostumbrado en comentar en español me encanta pero no estoy muy acostumbrado así que no voilà des feedbacks y mouyos con foto lo que me parece d'alb a casé qui est mal paré là dans ce dans ce deuxième round même s'il a il a perdu le premier rang d'un petit peu sur pas par un vol mais pas loin et là casé qui est qui se fait quand même très rapidement ramener on va voir un petit peu comment le joueur espagnol va pouvoir il a sauté tellement doucement il a pris tout son temps avec le bt2 qui le couvrait ça c'est bien joué ça c'est bien joué et non pas de reset non mais ça se joue bien ça joue bien par contre interception aérienne encore de la part de casé casé qui continuait la pression avec le v trigger à cette fois ci le voilà pour mettre la pression avec le coute counter qui n'est pas confirmé mais roi là là dans le prix dans le coin on sent on sent à quel point dans le coin ça il reste qu'au contact a l'hiver si c'est qu'il voit que l'hiver si c'est là c'est l'hiver si c'est qu'il est là sur premier partil de la tempore de le set qu'est-ce que c'est à faire non c'est à nous serr que a esto activation de la télécor 2 autre à l'hiver si le serain chacun de la téléportation que que fue... ¿cómo se dice esto? Parada. ¡Holala! ¡Vamos! López. 14 segundos hasta el final del tiempo. Vaya el round que nos han dado estos dos. Realmente muy bueno y al fin, al fin tenemos a López que se lleva a su primer punto del set. ¡Vamos! 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 En España, cada vez que ganamos un partido de este mundo, ¡cómo se sona la Bush boy! La verdad es que no se sona mucho, ¿sabes? Es que lo que pasa ahí es que el game es tan agresivo que no se puede sonar casi. muy buenas tú ni aquí que tenemos a ver es el mix que no esté casi está acabado es la teleportación para tratar de un chimi y funciona y como soné a téo c'était vivant oui oui ça je te le confia en tout cas par bon bien joué de la part de lópez et pour le moment casé qui va devoir trouver des ressources et qui va devoir calmer un peu j'allais dire ses arbeurs mais pour un ken je le reconnais c'est compliqué parce que là on a un espagnol on a un joueur espagnol qui commence à prendre la mesure de la partie j'ai revient là il a encore des cas où il a raté le combo style axe le combo stylé des vrais dalsim c'est dommage mais il y était presque attention la télé le web bien joué le cross down ici avec la glissade pour pouvoir passer derrière et pouvoir éviter le tatsui ex c'est plutôt bien il est bien là il est bien lopez regardez comment il reste en l'air tellement longtemps et le jeu très bien ça je dois dire que l'utilisation des téléports et du vestibule pour rester en l'air le plus longtemps possible et ne pas être trop emmerdé c'est vraiment plutôt bien joué c'est un shop et là maintenant on a les mix up le mix up qui était banca à dos oh la 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 il s'est pris ce devant derrière là c'est bien joué un petit devant derrière pour brûler la garde là on est bien du côté espagnol là ça a égalisé de partout et bueno estamos à dos iguales à y y la verdad que lo que es muy interesante es comme comme qu'aveis visto comme qu'a se utilisé al tatsu al 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 empieza le round para intentar pillarle al d'aier c'est un putain ou une patale neutra qui se nak qui est está feliz Encore le stun Le Kaze qui reset Il reset à l'overhead On ne sait pas trop pourquoi Mais il a tenté Tu restes là Tu restes dans ton coin s'il te plaît Avec le V trigger 2 V trigger 2 Que Kaze respecte énormément Et là encore l'overhead Il n'a pas confirmé C'est dommage Mais il ne l'avait Alors celui-là il sort de nulle part Le rush counter Il sort de nulle part Le Kaze qui remet la pression Pour l'emporter Et le Kaze Il est capable de prendre des points comme ça Mais rapide En fait il ne faut pas Il ne faut pas le laisser souffler Ou faire son jeu L'Opeste Ontario Parce qu'avec Dalsim Il te zone avec ses membres Et ses boules Et là c'est chaud pour le rapprocher Dès qu'il trouve le corps à corps Il faut le broyer Mais c'est exactement ça Kaze c'est un zone extrêmement offensif Et en plus quand il joue Contre un Dalsim Il n'a pas le choix Il faut qu'il multiplie encore plus Le compteur de vitesse Parce que vraiment Quand tu laisses Dalsim jouer C'est là où ça devient très compliqué Et là regarde C'est ce que ça peut faire Exactement Il essaye justement Et quand je le trouve relativement agressif Tu vois Lopez Parce que de temps en temps Il tente quand même Des téléportes arrière Pour venir mettre la pression Sur lequel Par contre le pressing là Qui aurait peut-être bien plus fort Et qui tape encore au milieu Qui prend des risques Vraiment démesurés Pour son sortir Et nous disons que Nous avons dit que Nous avons un López Que le fait très bien Il a un zone parfaitement En ce round Et ce qu'il faut faire Le casse C'est jouer Avec la agressivité maximale Comme le dit Quelcourt Je crois que Il a encendé la moto Si Pues mira Lo tiene que faire Tout le temps C'est qu'il se voit Que il se voit Que il se voit Apretant sur les boutons Tout le temps Et il ne fonctionne pas Et il ne fonctionne pas Il y en a la critical Et il ne fonctionne pas C'est vraiment bien Jouer à la part de Kaze Kaze qui tape Qui sort du coin Qui s'en sort López qui est très à l'aise Ici Qui va sûrement revenir A trois partout Parce que vraiment Je ne vois pas Avec autant de différentiel Et activation du V Trigger 2 Qui gratte Encore une fois Il aime bien Cette phase López Notario Cette phase De devant derrière C'est pour les coups 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 C'est quoi la skin Je suis d'accord Soilio Il a changé Effectivement Il a changé Sa façon entière Il en tire beaucoup plus Avec bas gros points Ce qui lui permet D'obtenir des crush counter Et de trouver des okis Derrière Et je pense Qu'effectivement C'est un des points Sur lequel le jeu A énormément changé A été le monde Sur la López Que c'est à votre Tres éguales Venga Venga La flauta Que fue pillada Ahí ¿Cómo se hace esto? Esto no es normal ¿No? A ver Muy buena Muy buena Muy buena Esta Y se vuelve a poner El pressing Que es muy bueno Del lado de López Realmente está jugando Está empezando A sentirse mejor Y mejor Otra Antier Que es muy bueno Estábamos diciendo Que es muy bueno Muy buen En francés Que López Había cambiado Sus patterns De De antier Que utiliza más El punto fuerte El puño fuerte Perdona Pero bueno Esteban No 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 ¡Vuelas, Sultra! Muy bien hecho. Estoy muy bien, 118 de todo. Encore un. Voy a hacer un poco de inglés para los chicos que no hablan inglés. Porque bueno, los pobres... Vamos a ver, vamos a ver. Como dije. Se ha visto que... Se ha empezado con las tazas light. Tenemos que obtener... Un poco neutro... Un poco neutro de López. Se ha estado trabajando... No tan mal. No estoy seguro de que sea una verdadera matchup. Pero ya sabes... Se ha estado intentando. Y ahora, muy bien. Porque ya sabes... López ha estado jugando... En la frente, en la frente, en la frente... En la frente, en la frente, en la frente... Todo el tiempo. Se ha estado jugando con la cabeza... Todo el tiempo. Y esto es absolutamente... Fantástico de... En la frente, en la frente, en la frente. Porque... Vamos a ser honest... Nunca verá Mr. Crimson... En la frente, en la frente. Pero... Ya sabes... Es absolutamente... Muy bien. En cualquier caso... Si funciona... Es... 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 Muy bien. Tens Tata. No y lobo... En la frente, en la frente, en la frente. Muy bien. Activación. Y nuevamos repetir... ¡V.器这个... ¡Va! Yeah... 妳¡Nor! Es... Asiang ист Gala. Ah es bueno. Haha. "...Save HIS sustento y aura como más spino dite el turno... No, MI eso de hecho tan rápido. que está haciendo el streaming de Discord lag. Es tan rápido que tengo el streaming de Discord que lag, así que es violento. Qué buena sesión para Kazé. Él tiene una buena defensa en esta última ronda. Y puedes ver que López Ocario es muy ofensivo, especialmente con su zona. Así que buenos puntos para Kazé. Y probablemente los últimos puntos para él ganar el set. Él prefere tocar con los pies. ¡Oh, eso es bien jugado! Él a bien entendido. Él prefere tocar con los pies. Plutôt que de confirmar. Pero esta sección con el teléporte era excelente. Y tenemos a López. Que vuelve. Que coge. Que le impide a Kazé de tener dos bolas de partido. Y realmente es muy bueno. Lo ha hecho muy bien. El teléporte era enorme. Era brutal en el round de antes. Y bueno. A ver. A ver si lo consigue. Si consigue llevar. Será a cuatro iguales. Por el momento no. Pero va a venir. Otra vez. El antier que es muy bueno. Ahí con el puño fuerte. Y es un... Mira esto. Mira esto. Cómo sonea. Cómo sonea. Cómo sonea tío. Lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho muy bien. Casi yo creo que ha sido un poquito impaciente ahí. Realmente. Quizá he querido ir demasiado rápido. Ahí tenemos a cuatro iguales. Este partido será el último. A ver lo que... The Cursus School. A ver lo que pasa ahí. Se ve que te dañaron el dernier match. Perdón. Me dañaron. Entre los dos. Eso va a ser... Aller. Faut supporter Cazé. Sur el chat. Aller. El chat. Que va a ser Cazé. Los amigos españoles. A ver si... A ver. Como se lo va hacer. Lopez. Por el momento es un poquito difícil. Se llevar a la guerra. Pero no. El V. Shift. Lo permite correr un poquito de arriba. No. 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 A ver. Agarre. Y a ver lo que pasa ahora. A ver. Muy bien. Muy buena esta. Muy buena esta. El flametrap con el yoga flame. Alial. Que no lo... No sé. No ha querido hacer esto. Cazé no quiero matar. No quiere matar. Mira. Amigos míos. Esto si. Tenemos algo que ahí. Ha pasado. Es que. El Cazé. Empeza a hacer saltos neutrales. Para pillarle cosas. A Lopez. Tiene que. Mira. Otra vez. Tenemos algo aquí. Que está pasando. Y a ver. Si Lopez. Si Lopez. Puede conseguir. Pues mira. Cambiar algo. En su juego. Para que. El Ken. No lo haga. Esto. Todo el tiempo. Esto. Me lo hago. Ciudad. Subtítulos. Tal y. No. Parle. Es. Casi. Tienes. Vamos. First. No. 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 pero que se encuentra dentro de la chapa lo es muy bien la hora de ser el momento de la clave por tuotario el ratito si la pega en la chapa y si la pone en el coche el gas nike que no funciona y bueno y va a activación de la vitrigger esto va a ser el quiseme lo quiseme que es lo que hace yo 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 la carne que no le coge y a ver lo que pasa ahora el vitrigger 2 que hemos visto que el carter no le gusta mucho y se lo lleva con casi nada pero que ha hecho que ha saltado la guarda por qué por qué por qué inmediatamente una crítica muy bien y realmente realmente estaba terminado pero todavía no sigue siendo y ahí lo tiene más fuerte ahora lópez quedándose pero no por qué vas a buscarlo por qué no por qué no te quedas en el medio de la del ring que no tenías que ir a hacer una teleportación aquí cazé casinan niña si por sí Soooo close for Lopez Ochoa, OMG PGM, PGM casi, GG